... Sensaciones buenas, hombre, hay cosas que hay que mejorar todavía... ...es verdad que no hemos acabado como queríamos... ...porque lo hemos metido en el partido, pero... ...si hacemos un análisis general, primera parte muy bien... ...muy bien, haciendo lo que venimos haciendo y trabajando... ...dominando partidos, creando ocasiones... ...y la verdad que no nos han llegado... ...entonces, contento la primera parte y luego la segunda... ...a raíz del gol nos hemos desarbolado un poco... ...nos hemos desarbolado, no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer... ...y como queríamos hacerlas... ...creo que han venido un poquito los fantasmas... ...pero bueno, al final tampoco nos han creado otras situaciones de peligro... ...a través de córner, centros laterales... ...pero bueno, la sensación es que no hemos acabado como queríamos... ...pero bueno, lo importante es el resultado... ...se ganan tres puntos más... ...otra portería cero, que es importante... ...y bueno, sabíamos ya durante la semana que no iba a ser fácil... ...o sea cualquier equipo y que si no... ...no yo... ...si no estamos como teníamos que estar... ...sabíamos que íbamos a sufrir... ...pero bueno, contento por muchas cosas... ...por gran parte del partido... ...pero a raíz del gol creo que... ...nos hemos desarrollado un poco y tenemos que haber controlado más la situación... ...tener más balón... ...eh... ...y buscarle un poco a las contras... ...si es que era así, hemos intentado... ...pero al final no ha podido ser... ...o sea, lo importante es el resultado... ...sí, bueno, en el momento que la ha visto salir... ...he levantado los brazos porque se veía que entraba... ...eh... ...sabíamos que... ...o metíamos las ocasiones... ...que se han generado... ...o este partido se iba a desbloquear... ...a través de una generalidad como se ha desbloqueado... ...con José Lillo... ...entonces, eh... ...ha sido así... ...eh, no hemos metido las que hemos creado... ...incluso luego la hemos tenido con Soto al final... ...eh, para ya... ...el descuento tenerlo con tranquilidad... ...pero bueno, eh... ...esto no es fácil... ...eh... ...esto no va a ser un camino de rosas... ...y hoy se ha demostrado... ...o sea, nos va a costar la misma vida... ...los equipos se van a venir aquí a enrocar... ...y nos va a costar un mundo... ...eh, abrir espacio y abrir los equipos... ...que esto no va a ser, no va a ser fácil... ...y hoy se han dado cuenta ellos... ...hoy se han dado cuenta... ...sí, porque los equipos cada vez nos van conociendo más... ...eh, y al final, pues bueno... ...los equipos vienen aquí, se encierran... ...te dejan pocos espacios... ...y intentan aprovechar los espacios, las contras... ...es verdad que el rota en la primera parte... ...incluso hasta la lluvia del vuelco... ...no nos ha hecho peligro apenas... ...pero bueno, luego meten dos puntas... ...cambian el sistema... ...se ponen con 4-4-2... ...meten a los dos grandotes arriba... ...y al final, pues a balón parado... ...pues, y alguna situación de centro lateral... ...pues te crean peligro... ...te crean situaciones de... ...de por lo menos de agobio... ...pero bueno, tampoco han sido situaciones muy claras... ...no, que ellos hayan generado... ...realmente, ¿no?... ...pero bueno, contento... ...porque el equipo sigue mejorando... ...sigue creciendo... ...el equipo sigue haciendo las cosas muy bien dentro del campo... ...y... ...y lo importante es... ...ganar... ...seguir ganando... ...haciendo las cosas bien como lo hemos hecho hoy... ...no en su totalidad... ...pero sí en gran parte del partido... ...y otra portería cero... ...o sea que eso es súper importante... ...porque te da la opción... ...de ganar... ...es cierto que trabajamos mucho... ...la finalización durante la semana... ...en los entrenamientos... ...prácticamente casi todos los días tenemos algo de finalización... ...entonces... ...se intenta... ...ellos saben más o menos la situación... ...en partido... ...y si tienen que pegarle de fuera pues le pegan... ...Joselillo se ha animado... ...desde ahí... ...desde 25 metros le han metido la cuadra... ...pero que... ...que bien... ...bien... ...es una genialidad... ...el otro día con el Ayamonte pues... ...se aprovecharon todas... ...o casi todas las oportunidades que se generaron... ...a través del juego... ...y hoy pues ha tenido que ser una genialidad... ...pero esta es la tónica... ...lo que hemos hablado... ...que se van a meter ahí atrás... ...nos va a costar un mundo abrir espacio... ...y hoy se ha demostrado... ...¿no?... ...sí hombre... ...es verdad que ellos han dado un paso al frente... ...y eso pues bueno... ...te puede generar un poco de duda... ...han metido dos delanteros... ...también... ...por lo tanto la salida ya no era tan limpia como antes... ...pero tenemos que seguir generando... ...tener la pelota y moverlo de un lado a otro... ...e intentar hacer lo que venimos trabajando... ...o sea con uno, con dos puntas o con tres... ...es igual... ...es igual... ...seguir haciendo lo que venimos trabajando... ...y hasta ahí tener confianza en lo que se hace... ...y bueno a raíz de ahí pues... ...se ha creado un poquito de duda... ...pero no estoy preocupado para nada... ...tenemos que seguir en esta línea... ...y sobre todo seguir ganando... ...que digo yo... ...que digo yo que he pensado que... ...que a raíz del gol pues... ...quizás ellos han dado un paso al frente... ...te meten un poquito la presión más alta... ...y quizás digo yo que... ...que no tiene que ser porque sea seguro... ...pero vamos... ...pienso yo que igual han venido un poquito los fantasmas... ...el miedo al empate... ...pero que no hay nada que... ...que no pase nada... ...es que hay que seguir haciendo lo mismo... ...y si podemos hacer el segundo pues el segundo... ...y el tercero y ya está... ...pero hay que seguir con el paso al frente... ...no se pueden tener dudas... ...nunca... ...nunca... ...hay que seguir haciendo lo que se trabaja... ...y ahí pues... ...hay algo de dudas... ...pero simplemente no estoy preocupado... ...no estoy preocupado... ...esto es impresionante... ...o sea la gente... ...nosotros tenemos que darle la herramienta a ellos... ...o sea si nosotros seguimos ganando... ...y seguimos jugando bien al fútbol... ...y seguimos de la forma que estamos... ...la gente nos va a apoyar... ...y esto se agradece... ...ya está... ...si es que... ...está en nuestra mano... ...simplemente... ...que la gente venga al campo... ...es darle la herramienta... ...ya está... ...y esto está en nuestra mano... ...en el vestuario... ...en el equipo... ...no hay más... ...lo de ellos chapó... ...agradecido... ...pero tenemos que seguir dándole... ...buen juego y victorias... ...estamos mirando... ...ahora mismo... ...estamos viendo... ...las posibilidades... ...pero de ese corte... ...sí... ...bueno de ese corte... ...eh... ...estamos buscando un delantero... ...evidentemente... ...no lo vamos a negar... ...porque eso lo sabe hasta... ...vamos... ...que es verdad... ...que estamos buscando un delantero... ...que sea de ese corte... ...pues no lo sé... ...pero... ...sí es cierto que... ...que vamos a ver... ...cómo está el mercado... ...vamos a ver la capacidad... ...eh... ...económica del club... ...a la hora de... ...de los parámetros económicos del club... ...a la hora de firmar pero... ...eh... ...no hay nada seguro... ...o sea que vamos a intentar mejorar la plantilla... ...sí... ...vamos a intentarlo... ...pero... ...no es fácil... ...no es fácil... ...se Buh... ... ...no es fácil. Assiste un parámetros... ...a las buenas...